Queen Amaya ¿Cómo están todos ustedes? Cuidado con la cámara Cuidado con la cámara Ok, esta es mi primera Es la que me lanzó como coleccionista Yo siempre colecciono música Siempre estoy al día con ella Mi mensaje para ustedes Es que den espacio A las mujeres en este negocio Porque ustedes son muy egoístas Y no dejan que las mujeres vengan Sí señor, yo lo digo Yo lo digo, sí señor Si le duele, malas Ahora bien, voy a presentar mi disco Voy a presentar El conjunto barroco Este Bueno, si le dolió de malas Este disco De malas Este disco me lo regaló El señor Don Omar Que tenía una tienda de discos Por aquí en la Ruzben Y la 65 No sé si ustedes se acuerdan de Don Omar Lo conozco perfectamente Ok, él fue el que me regaló Este disco en el Mi-995 La canción de este disco es Blanca Nieve Espero que todavía funcione Espero que todavía esta baila Se reviende ¿Sabe qué significa eso? La cocaína Porque con Blanca Nieve no se juega Hay un aplauso pues, háganlo ¿Por qué no se juega tan fuerte? ¿Por qué no se juega tan fuerte? ¿Por qué no se juega tan fuerte? Me dame el micrófono Yo le digo una cuarta pelada Mi niña ¿Cuál es la ofensa? ¿Qué me lo hicieron, mija? Yo hablé así Que nosotros siempre Hago el espacio a las mujeres Es más Hay un combo serio De mujeres coleccionistas Pero bravas Conérico Aquí usted es bienvenida Siempre a colocar a melodía Pero no tienes que Que no rotea despacio Porque mentiras Bueno Espero que no sea rayado Espero que Pero acuérdese Que si el tema está rayado No hay eventos Y disco rayado Se lanzó como coleccionista Y bueno El disco es rayado Pero está bien Se le pasa por ser primera vez Mira La canción que va con los chiquitos Los chiquitos ¿Sabe con los chiquitos? Los 45 Los son apretaditos Yo le acuerdo Bueno Vámonos con este tema El arrojo Es que la encañeda Que es la llorita Y seguidme con la lista Para los muchachos Se prepara mi pana Juan Carlos Amigos Cuando yo te miro Hacia los dos Veo tu mirada Que está muy contenta Porque fue la mala Y la más llamada De lo que sabemos Porque no tomas conciencia Y tomas otro camino Hasta allá de almas y naciones Si sigues con ella Jamás llegará Alejala Pronto de tu lado Por favor Por favor amigo Escucha esto, escucha mi consejo o te perderás No se juega, no se juega Escúchame bien mi hermano, no se juega Es mejor de deparar, no se juega Pues la rumba nada deja Que mira, que mira, no sigas con eso, te destruirás Porque también mi hermano se juega Pues la rumba nada deja, cámara Porque también mi hermano se juega Óyeme Y ponle cuidado con el mensaje en mi mano ¡Váyanlo, curve! Es un 7 pulgadas ¡Váyanlo, curve! Con esto no se juega Tú me puedes recuperar Deja de seguir adelante No te sientas desmayado ¡Váyanlo como una prueba! En la vida todo está Y debo irte a tu mente Para que pueda pensar ¡Váyanlo como una prueba! ¡Váyanlo como una prueba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!